Acostumbrados a verle ganar, levantar copas, luchar hasta el final. Pensamos que no es de este mundo, que no es normal. No podíamos estar más equivocados. Al día siguiente vine aquí a entrenar y a los 15 minutos de entrenar les dije a chicos, no tengo ganas de entrenar, tengo ganas de ir a ver cómo está la gente. Sin fuerzas para entrenar, devastado por la tragedia de su pueblo, Nadal solo podía hacer una cosa. Han sido momentos complicados, creo que para todos. Un gesto que muchos no dudaron en criticar. Rafa Nadal de campaña de marketing con un desastre natural. Pero que es millonario, ¿qué cojones le va a importar? Por Dios, lo está aprovechando para hacer marketing. Tontos que sois tontos. Hay algunos que te critican porque has aprovechado. Yo, chico, no puedo estar pendiente todo el día de lo que digan o lo que hayan de decir. Yo lo único que hice, con la mano del corazón, fue simplemente ir como otro compañero más. Pero ahora vuelve a callar bocas. Dona un millón de euros a San Llorenz. Es una cosa que emociona a cualquier mayorquín. Ha sido generoso con todo el mundo y muy bien. Un ejemplo al que solo se le puede decir. Gracias, gracias. De ser por Rafa Nadal, nadie, mucho menos en los medios de comunicación, nos hubiésemos enterado de esta oración. Ha sido una decisión unilateral del alcalde de San Llorenz. La idea inicial de Rafa Nadal era organizar tres actos deportivos, cuyos beneficios iban a ir destinados a ayudar a la gente afectada por las inundaciones. Un torneo benéfico de golf junto a la Zabal, que ya se ha disputado. Una carrera, la Urban Race, que se va a correr el próximo miércoles 26 de diciembre en Manacor. Y un torneo de tenis de exhibición en el que iba a participar el propio Rafa Nadal. La lesión se lo ha impedido. No sabemos si es o no causa directa, pero al final ha decidido donar este millón de euros para ayudar en las obras de rehabilitación y de reconstrucción en San Llorenz.